Vamos otra vez por... Ahí está el regalto, ¿ve? Vamos otra vez, vamos a... Escuchemos ¿Eso es ojo, Carlos? Sí, bueno, escuchemos ¿Estás en el regal? ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Gómez Cruz! Entró para eso, entró para eso, apareció Ábalos Estaba para eso, nos fueron a buscarlo Cuando va a llamar el Deirico y Gabriel es el ángel Surge como el ángel salvador de la noche Apareció libre de marcas en el área menor y metió el frentazo Lo fusiló con la cabeza a Navarro Que solo tiró a meterse entre las piolas Lo gana Rodoy Cruz a los 46 minutos En tu cara, Fantino En tu cara, Fantino, el mundial ¿Se acuerdan? El barrilete cómico ¿Qué? El ángel, el ángel Entró para eso Ahora, mi inquietud tanó Y por eso quise resaltar este momento tan bonito Que escuché ayer por Newell ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Primero para mantener allá arriba Y segundo para irte inventando Entró para eso, entró para eso El ángel del EPEP Aparte, digo, estar atento a todos los movimientos que se producen en una situación previa a un gol Claro Como el desplazamiento del del Eri El centro perfecto Y viste el momento en que entra Ábalos Pero esto es práctica, o sea, no me gustaría Parte del oficio decís vos Y sí Porque ya casi, casi estabas cantando el gol antes del cabezazo de Ábalos En la cabeza Y era muy difícil Pero igual son cosas Y eso se me ocurre en el momento No es que te vas pensando en el auto Mientras vas a hacer el Ay, me va a la cancha Ay, hoy si metes gol de este Lo voy a decir Y hay días que sí Hay días que sí Hay días que no Bueno, mirá que linda respuesta Poniéndole todo al auto No, bueno, es que te estoy así Hay días que por ahí tengo, no sé Estoy en mi casa Y se me va a poder anotar alguna cosita Tienes todas las musas inspiradoras Y hay días que no En ranado a los platos En algún lugar Alguna técnica en especial para estirar ese Ese Si le digo, la verdad He tenido las clases que hemos tenido todos Pero después, esto tiene mucho de Pero vos te has contado la cantidad de segundos por ahí A veces lo freno porque podría durar mucho más ¿En serio? Pero lo freno porque entiendo que No sé si ya Me lo pregunto a veces también Si todavía se usa el rato largo O si ya hay una tendencia que va Pero, ¿cómo surge? Hay como una tendencia ahora que va como a algo más corto ¿Ah, sí? Entonces trato de meter, por ejemplo, el nombre de quien hizo el gol No, no Sí grito así lo de los visitantes Claro, sí El visitante cuando juega contra un equipo mendocino Lo grito seco Tranca Exactamente Así como Casi que no lo grito No le voy a poner onda gol Y deja, deja la imaginación popular Cuando dice gol la No, no Eso nunca le ha pasado Pero sí, cuando no relata Dicen Dicen Que cambiaría más pehuevos por bacterias A En eso soy un especialista En su sala libre O sea, algo que admiro es como siguen Porque te dicen que estamos vendiendo Y tienen una continuidad Sí Es maravilloso Es verdad Y hay peca Porque te dicen que estamos vendiendo